Buenos días, soy la licenciada Marta Aurora Portillo Prieto, oficial 01 del Registro Civil de la Ciudad de Chihuahua. Por instrucciones del señor Gobernador y nuestro Director, licenciado José Fernando Ramírez Franco, estamos invitando sobre todo a los padres de familia que tienen hijos sin registrar para que acuerdan en las oficinas del Registro Civil en todo el Estado, en las 10 oficinas certificadas, 58 municipales y aquí en las de la Ciudad de Chihuahua, que son 4, en la Pistola Asmeneses, ubicada en el kilómetro 14.5 de la carretera a Ciudad Juárez. Tenemos la zona norte, que es en la Plaza Vallarta, local número 5, obviamente aquí en la 01, que es el Calle Libertad y 13, edificio Marzorocampo, planta baja, y también en la zona sur, que está ubicada su oficialía en la Calle Ocampo y Justiniani, para que acudan a registrar a sus hijos. Se está dando la ventaja de que no pagarán ni multa, por extemporaneidad, tampoco pagarán un certificado en existencia de registro de nacimiento, también tendrán facilidades en los trámites y la primera acta de nacimiento será gratuita. El día de mañana será el evento en donde se entregará la primera acta gratuita a todos los niños que fueron registrados a partir del 15 de abril. El programa tiene una duración del 15 de abril al 15 de mayo, y se pretende que se haga un poquito más extenso. También se les hará otro agamiento de su clave CUR. Y, obviamente, el objetivo del programa es regularizar la situación jurídica de los niños y niñas del Estado de Chihuahua que no cuentan con su acta de nacimiento, lo cual repercute en salud pública, alimentación, educación, porque ya saben que se pide el acta de nacimiento para realizar todos esos trámites. La verdad que comprende el programa es de niños y niñas en edad escolar, hasta los 18 años. ¿Qué horario tienen las oficinas del registro civil? El horario con que contamos es de las 8 de la mañana, hasta un horario de las 30 de la tarde. Ok, perfecto.